El webinar consiste en la divulgación de los resultados de las acciones ejecutadas en la Universidad Gerardo Barrios relacionadas al cuido del medio ambiente. Estos resultados son parte de los diferentes proyectos que se realizan en las diferentes facultades y unidades de la UGB. También consiste en brindar herramientas a las personas que asistan para que desde su casa junto a sus familias puedan realizar sus propias acciones de cuido al medio ambiente, ya que esta es una tarea de todos. Este webinar se realiza dentro del marco del Día Internacional de la Madre Tierra, establecido así por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos como invitados a personas que son ejecutoras de proyectos medioambientales. El ingeniero René Contreras, administrador del Campus Alitre UGB, quien ejecuta proyectos en pro del medio ambiente. Y también la ingeniera Caterin Vázquez, coordinadora territorial de FIAES. Voy a comentar un poco sobre la situación del medio ambiente, sobre la importancia que tiene la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Tierra y sobre las acciones que como Campus Alitre de la Universidad Gerardo Barrios estamos realizando. ¿Por qué es importante la conmemoración del Día Internacional de la Tierra? Porque cada uno de nosotros está invitado a concientizar que debemos realizar acciones que vayan enfocadas en mejorar las condiciones que se encuentran en nuestro planeta. La actual pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de la vulnerabilidad de los humanos y del planeta frente a una amenaza de magnitud global. Ante la crisis económica generada por el COVID-19 y según datos de la Organización Meteorológica Mundial, se ha producido y registrado una reducción en las emisiones de gases, lo cual ha producido mejoras localizadas en la calidad de aire. Por otro lado, es importante resaltar que esta crisis ha generado algunos otros aspectos que podrían estar pasando desapercibidos, pero que de igual forma afectan o contribuyen a la contaminación de nuestro planeta, como por ejemplo la sobreproducción de productos sanitarios desechables. En este sentido, debemos ser conscientes que la lucha contra el cambio climático es una carrera de fondo y debemos estar comprometidos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué acciones podemos realizar nosotros desde nuestras casas en estas condiciones en que nos encontramos? Acciones como reducir los residuos que generamos, reciclar algunos residuos que estamos generando, plástico, vidrio, desecho orgánico, podemos generar compostaje, podemos ser más optimizar el uso de recursos, por ejemplo el uso de energía, el uso del agua, clasificar esos residuos de agua que generamos nosotros y podemos ir reutilizando. La Universidad Gerardo Barrios realiza proyectos, entre ellos tenemos la siembra y el cuido también de aproximadamente 4.000 árboles en campus al litre. Se realiza la clasificación de la basura en todo el campus, la instalación de paneles solares para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero y todas las actividades de concentración que realizan.